y esperamos que Dios pueda en defenderse a Dios. Que me das tu amor, creo en ti, porque si no creyeran, mi alma huérfana afuera, en mi vida no habría, ni la luz ni el amor. Creo en ti, pues me diste tu mano, cuando yo estaba solo, en mis tensas tinieblas. Creo en ti, si mi fe languidece, cuando casi se extingue, oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, pues tú eres el fuego, que calientas mi alma, con tu amor sin igual. Creo en ti, Señor, porque tú me diste tu mano en momentos de aflicción y dolor y sacaste mi vida de mal a la montaña, de la incertidumbre a la fe. Por eso te amo, Señor. Cuando veo tu iglesia feliz, disfruto de tu presencia. Creo en ti, Jesús, cuando escucho el cantar de tu pueblo feliz. Creo en ti, cuando escucho las quejas, de los píceros fallas, que hasta aquí se acercan, en sus ansias de amar. Creo en ti, a pesar de la ciencia, a pesar de las dudas, a pesar de mí mismo. Creo en ti, pues tú eres el fuego, que calienta mi alma, con tu amor sin igual. Yo creo en ti, aunque otros se burlen, y un iluso me juzguen, oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, pues tú eres el fuego, que calienta mi alma, con tu amor sin igual. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Aunque otros se nieguen, igual reprobos divan, oh Jesús, creo en ti. 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 Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Dárselo fuerte del corazón al Señor. Aunque la ciencia diga otra cosa, aunque nos pierden de los ojos, ilusos dentro de nosotros, Él hizo una obra magistral, sacándonos de tiniebla y llevándonos a su luz. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias.